Casos como el de Yalicha Aparicio han ocurrido varias veces en el mundo del cine, actrices y actores que sin experiencia previa, protagonizan una película y gracias a su talento nato, triunfan en diversas premiaciones internacionales y captan la atención del mundo. Muchas de estas personalidades provienen de un origen similar al de la protagonista de Roma y han logrado permanecer dentro de la industria con éxitos que, aunque no superan el de su debut, sí siguen teniendo reconocimiento entre la crítica o el público. Sin embargo también existen algunos casos en los que el desenlace de las historias no es el mejor. Filmoteca de la UNAM presenta funciones especiales de Alfonso Cuaron Ángel Tavira El Violín, México, 2005. Antes de protagonizar, la cinta El Violín ya tenía una larga carrera como músico por sus composiciones para la cultura huaxaqueña, incluso se había desempeñado como político. Sin embargo tuvo un inesperado éxito actoral a sus 80 años. Sin estudios actorales, Tavira protagonizó esta multipremiada historia, en la que destaca el de mejor actor en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, así como otro en el Festival Internacional de Cine de Sao Pol. A pesar de ello, el músico declaró que nunca recibió un pago por su trabajo actoral y un par de años después falleció antes de cumplir 85 años. Catalina Sandino María, llena eres de gracia, Colombia, 2004. Esta colombiana contaba con estudios de publicidad antes de ser nominada al Oscar por su trabajo en el filme. Hizo un casting para esta cinta, al cual acudió sin tener una gran experiencia previa y se quedó con el papel protagónico. Su participación le valió una gran popularidad en el mundo y diversos reconocimientos como El Oso de Plata en el Festival de Berlín, donde empató con Charlize Theron. Tras este trabajo, la actriz continuó en el mundo del espectáculo, aunque con un perfil bajo. En 2008 participó en la cinta Che, el argentino y en algunas series de televisión como Falling Skies o The Affair. Gabouray Sidive Precious, EU, 2009 quizás. El caso más conocido sea el de esta mujer de entonces 26 años, que cautivó a la crítica por su dureza. La actriz, sin ninguna preparación histriónica previa, estelarizó esta película y logró su nominación al Oscar como Mejor Actriz. Si Diven no aspiraba a esta carrera, pero se presentó a una audición en Nueva York, donde preparó su escena en unos cuantos minutos y días después obtuvo el papel. Ella triunfó y continuó su carrera en, aunque ningún trabajo ha superado su debut, si ha destacado en proyectos televisivos como American Horror Story y Empire. Lady Tabar es la vendedora de rosas. Colombia, 1998, fue descubierta cuando tenía 16 años, era una vendedora de flores con una dura infancia. Víctor Gaviria la conoció y la eligió como protagonista de esta cinta que recibió comentarios positivos y le valió premios internacionales como a él de Mejor Actriz en el Festival de Cine de Viña del Mar, entre otros. A pesar de su intención de continuar como actriz, su vida fue en declive tras el asesinato de su pareja, así como el posterior señalamiento de haber matado a un taxista, por lo que fue condenada a 24 años de prisión, de los cuales pagó en la cárcel. La mitad, desde entonces ha permanecido en el anonimato. Elenco de la Jaula de Oro, México-España, 2013, un caso. Más reciente, vivieron los protagonistas de la cinta dirigida por Diego Quemada Diez, Brandon López, Rodolfo Domínguez y Karen Martínez, quienes ganaron en cancel premio de Mejor Ensemble dentro de la sección Una cierta mirada. Los reconocimientos se extendieron en otros festivales internacionales, así como en los premios Ariel de México y algunas nominaciones a los premios Fénix. Sin embargo, después de este logro, ninguno de los tres actores ha continuado con algún trabajo en el cine. YL y TZ Aparicio Roma, México, 2018. Después de la gran exposición mundial que tuvo en la temporada de premios, la maestra rural de Tlaxiaco, aún no ha anunciado cuál será su siguiente proyecto. Aunque hace unas semanas Diego Boneta compartió un vídeo junto a ella en el que aseguró que pronto anunciará un trabajo conjunto. Además, Lila 2 declaró que ya le invitó a participar en un vídeo musical para su nuevo disco.